Dejame un punto ahí, lo podés probar todo lo que está diciendo. Pero tenés que invitarla mañana mismo. Existe el paciente, la madre y el médico. Y ella hasta te va a decir el hospital cuáles también, que yo no quiero que suene odioso porque no quiero granjear más odio y todo, estos médicos más cristalizados. En concreto, la madre va al hospital y a que le hagan todas las resonancias a los estudios y ven el tumor en un 35%. Y le dicen, ¿qué hiciste? Y ella le cuenta, bueno, le sacaron las harinas, lo tuvieron los tres primeros días con agua, limón, agua y limón y fiebre. Agua, limón y fiebre. Y el chico en lugar de morirse, el cuarto día se despierta bien, le meten jugos orgánicos, le han hecho una limpieza colónica. Y lo primero que la médica le contesta es, le sacaste las harinas con lo ricas que son. Y es donde yo digo, Dios, vuelve al segundo mes, van dos meses y medio. El tumor está en un 50% menos. Y le contestaron, bueno, seguíle dando la verdurita si le hace bien. Y es donde yo digo, soy rebelde y tengo que explicar estas cosas. Ayer llamó una persona con leucemia a contar la misma historia, una mujer con lupo a contar lo mismo. ¿Qué es la alimentación? Es muy fuerte decir que alguien se cura de cal... A ver, médico, llamen al médico. No, 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 no importa, me parece que hay una discusión entre la leopatía y la homeopatía. Totalmente. La medicina orgánica, la medicina naturista. La leopatía es la tradicional. Exactamente, la homeopatía es la medicina que está más depositada en las fuerzas naturales y sobre la cual hay tratados científicos y es muy serio, no es brujería. Podemos decir que la leopatía es el negocio de las multinacionales y los medicamentos. Guau, vos decís, si yo digo eso me matan. No, bueno, eso lo digo. Déjame decirlo a mí. Yo digo eso y digo, no, pero no, 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 no. Mariano, Mariano, mientras vos estabas hablando, Mariano ponía, tenía algo para decir, Mariano. No, no, qué sé yo, a mí estas cosas me perturban un poco. Cada caso es un caso, yo no digo que lo que vos estés contándose pueda ser... No sea verdad. No sea verdad, qué sé yo. Digo, tengamos cuidado cuando hablamos de este tipo de cuestiones porque puede haber gente con familiares enfermos, dar... Que busquen el resultado mágico. Estamos dando como algún tipo de mensajes confusos y podemos dar esperanzas en situaciones que no hay esperanzas. Una vez más. Pero por qué esta mujer, Mariano, soy muy reticente. Pregunto esto, si esta mujer ya no tenía esperanza para su hijo y esto la salvó, ¿una sola persona que salvara el chico desde lo natural no justifica el mensaje? Para mí no, para mí en un lugar masivo, en un medio de comunicación masivo no. Bueno, ahí no podemos concordar, pero podemos quedarnos igual. No, no, por supuesto que podemos dictar el desacuerdo y está todo bien. Pero para mí no lo que quieras decir. Quiero decirles, en un medio masivo no. Vamos a un ejemplo público. Vamos a un ejemplo público. Quizá mis programas no son tan masivos. Pueden andar brillantes en la radio de NAM y en FM. Y el que nos escuche es un público ávido de decir por qué. Me explica lo que es una limpieza colónica. La gente que está desahuciada es ávida de esperanza y la esperanza es muchas veces ese hereje. Tengamos cuidado con las cosas que decimos. Hago un caso público que debería compartir con ustedes. Hace poco, en Semana Santa, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez Fría, pidió un milagro. Sí, Jesús. Definitivamente. Pidió un milagro al aire, salió en todos lados, tuvo una repercusión mundial. El tipo se está muriendo de cáncer o tiene un cáncer que es muy grave, según cuentan los médicos, según él mismo lo relata. Y en ese momento, quizás, en un momento de tanta desesperanza, vos pedís algo metafísico, un milagro, algo sobrenatural. Sí. No, yo creo que en voz, Claudio, hay dos facetas. Que una es la que mostrás cuando haces de especie de gurú. De difusor. De difusor. De difusor. De difusor. Y cuando vos hablas en las entrevistas. Cuando vos hablas en las entrevistas decís mucho más de lo que vos comunicas cuando sos gurú sobre tu propia personalidad. Y vos ahí, y también cuando das consejos, estás siendo contracultural, vos lo sabés. Estás siendo contracultural de la televisión. Explica a la gente lo que es contracultural, voy contra la corriente. Contra la corriente decís cosas que provocan cosas fuertes. Por ejemplo, vos hablaste en algún momento mal del programa que tienen lo que hace con las mujeres, que es el discurso que acá tiene Julia Mengolini, por ejemplo. Vos alguna vez hablaste mal de los programas de Chimentos también, de los programas de cómo tratan la miseria humana. Cuando vos vas al programa de Rial, vos sabés que estás yendo al territorio, entre comillas, enemigo. Hay que ser muy heroico. No hay que ser muy valiente para estar ahí con seis paladitas. Y vos lo resultas, no solo que te lo hiciste, sino que saliste bien parado. Airado. Terminaron diciéndote soberbio. Airado y airoso. ¿Qué es la soberbia en este caso? Es la visión que tienen ellos. Cuando a vos, por ejemplo, esto no es para nada peyorativo. Ahora pasamos un día tan bueno, dentro del quilombo fue un día tan bueno. Y creo que es una buena frutilla sobre el helado que arma esto para expresar alguna cosa más. Cuando Rial me pregunta o me dice, es obvio que a vos este programa no te gusta. Le digo, no, para nada. Es obvio que vos no estás de acuerdo. Le digo, no, para nada. Rial tiene la genuineidad de decirme, tu programa a mí no me gusta para nada tampoco. O sea, somos agua y aceite, lo que es lógico. Es decir, si alguien hace un programa de Chimentos, no vería un programa, o sí lo vería, pero en forma también despreciativa, como hacete cargo, como las preguntas de la gente. Y le digo, nos podemos entender y dar la mano absolutamente. Y la terminé pasando muy bien con Rial, muy bien. Digamos, Rial es de nuevo un gran prestidigitador y jugó para que los panelistas fueran los del ataque. Él estuvo hasta reflexivo e inteligente en las preguntas. ¿Cuándo? Ahora voy a esto. Porque voy a un programa como esos. Tengo una teoría que es muy discutible y acá solo me guié por mi feeling. Cuando llegué ayer de un avión, de un viaje, me entero de todo este ataque mediático. Se me dio por llamarlo Hadad. Y le dije, Daniel, ¿es porque vos vendiste el multimedia como ya alguien que te odia tal cosa? ¿Es porque hablo de los predicadores de la una de la mañana que te frotan el ungüento? ¿Es porque a alguna multinacional no le gusta que yo diga que, bueno, que toda medicina alopática puede ser incluso muy bien compensada con las hierbas que te da la naturaleza? Como decía Hipócrates, el gran médico por lo que se hace el juramento hipocrático, que para toda enfermedad te daría una planta o vos sos lo que vos comes. Y me dice, bueno, todo puede ser. Déjame que le hable un minuto a Rial. Entonces lo llama y me dice, si vos vas mañana y te los bancás a ellos, sin que confronten, no van a poner el pibe insultando, nadie llorando ni gritando. Te bancás las preguntas y él promete darle un cierre a todo esto. ¿Vas? Le dije, absolutamente voy. Porque en un momento Tauro me dijo, te obligaron a ir. Le digo, no, nadie me obligaría a ir. Entonces fui para eso, sabía lo que iba. La primera respuesta de mi hijo mayor fue, no podés ir. Y al rato me dijo, tenés razón, si vos no vas, un millón de personas escuchan que debés ser un gran difusor de las sectas. Si vos vas, la mitad quizá captan y entienden, y la mitad igual. El adherente a Jorge y a su programa, yo creo que jamás va a tender a creer que vale la pena amar y vivir como yo lo explico. Si como lo puede explicar él, que adopta y tiene desde el corazón y eso me conmueve. Hijas a las que las tiene como unas princesas, y eso no se discute. ¿Sabe lo que le dije a Jorge incluso antes? Le digo, yo en dos años y medio, nunca te había ya ni contactado y nada. Es más, vos me has barbeado cuando has podido. Y yo te veo a los 50 años. Y yo en la etapa te veo riendo. Te veo abrazándote. Te veo feliz. Y yo digo, sea con esta mina hermosa o con quien fuera, sé feliz. Tener una divina gran etapa en tu vida. Y yo me digo, sos ingenuo, yo lo siento de corazón. Yo veo que alguien está bien. Y le decido que sea muy feliz. Que lo que Tauro no entendía me decía, no me podés amar. Vos no me podés amar. Le digo, amo tu esencia. O sea, no me iría con vos a tomar algo. Claro, pero amo tu esencia. Y ahí me calenté por esa explicación. Que parezca rara. Suena lógico lo que quiero explicar. Hay una cuestión ahí. Y mi hijo de 24 me llama de Uruguay y me dice, no, mira qué frase jodida me dijo mi hijo y me dejó pensando, carajo, mi hijo de 24. Me dice, abandona toda esperanza en que la humanidad entienda. Y yo le dije, es muy triste que me digas eso. Me dice, no entendés que por más que vos dediques tu vida a que la gente capte el amor, siempre va a existir esto. Y yo le contesté, ¿la minoría puede entenderlo? Sí. Le digo, uno que lo entienda. A mí me hace sentir que tiene un servicio lógico este trabajo. Ahí eso sería. Hay una cuestión ahí, Claudio, que es en el diálogo que tuviste con Marcela, con Marcela Tauro, que es el tema de los filipinos. Sí. ¿Vos sentís que esa es una cuenta pendiente? Una, que se llama una pica en Flandes. Por decir, una espada de Damocles. Una espada de Damocles. Totalmente. Sentís que eso es algo que tenés que explicar. Cuando dije, pica de alguien. Pero la explicación que vos das, vos decís, bueno, hace 18 años yo pensaba de esto, ahora todos nos podemos equivocar. Cambiaste lo mío, digo. Lo cambié a los tres días, a los tres meses, no ahora. Yo entiendo que lo que vos haces a tus 18 años, cuando estás deslumbrado por una invitación de Romay, a quien también querré de por vida, que me dijo, hay un fenómeno espiritual en las Filipinas, donde está Jane Fonda y Shirley MacLean, y te les vas a hacer la nota y que expliquen, y yo vine fascinado con eso, y después permite... Mirá qué clara tiene que ser igual tu historia o tu vida, para que alguien te tenga que recordar lo que hiciste 18 años atrás. Cuando quien no tiene una foto con un corrupto, con un proxeneta, con un degenerado, con algo. Un día le dijeron a Einstein, contrataron a 100 científicos para refutar su teoría central. Entonces le dicen, ¿no ve que hemos contratado a los 100 científicos más prestigiosos para que lo destruyan? Y Einstein contestó, debe ser muy buena mi teoría para que contraten a 100, porque si fuera mala uno solo me la tumba y me la destruye. Entonces cuando alguien te cuenta lo que hiciste hace 18 años, vos decís, qué buena vida debo estar teniendo en este momento, para que no te puedan decir lo que estás haciendo ahora, lo que estás haciendo ahora. Más allá de decirle en la Feria del Libro a un pibe que en mi percepción no te dejaba responder y agredí, y puteaba decirle, no me rompas las bolas, por lo que ya pedí perdón, perdón, perdón. Y la próxima vez que alguien te agreda, le diré, me retiro en este momento, porque como no me... Sabo que me quieras escuchar, si me querés escuchar, me quedo. Si vos no me querés escuchar, me retiro. Es una lógica eso. Está muy bien. Dicho sea de paso, es el momento de despedir a yo de María. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias por la diferencia de venir a este pequeño programa de televisión.